Música Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en nuestro canal Y estamos de vuelta con Minecraft con la serie de mods, la temporada Números, y estamos dejando el anterior episodio En el cual estuvimos por aquí Y conseguimos matar a otro jefe He venido por aquí porque vamos a matar A la Hydra, pero no se porque me estoy quemando Por la ceniza creo, entonces No se si voy a poder sobrevivir aquí Me voy un momento de aquí porque vivo quemándome un buen rato Y tengo miedo de que se me rompa la armadura O cualquier cosa, así que vamos a salir Un momento de aquí, igual me tendría que haber traído una poción De ignífugo Se está quemando ahí también otras cosas Vale, aquí de momento estamos a salvo Vale, cosas que os tengo que comentar Básicamente, estáis viendo en mi inventario que tengo cosas diferentes Vale, si salgo como veis la ceniza me quema Tendría que haber venido con una poción de cuerpo Ignífugo, pero, pero, pero Estas águilas, toma, otro desafío Oh, estas son unas águilas que tenemos que matar Creo que hay forma de domesticar estas águilas Tío, tengo que mirarlo Pero básicamente, a ver, Hércules estaba Bueno, pues somos dos y otro desafío Vale, básicamente, estáis viendo que en mi inventario también tengo bastantes herramientas Diferentes, me faltan cosas Y tengo un cofre de ender Básicamente, como estáis viendo aquí He metido un montón de cosas por aquí Como estáis viendo, un montón ¿Qué pasa? Que el anadjon del minotauro me perdí al salir Entonces encontré un par de cofres que tenían trampas Uno me explotó, pero conseguí coger alguna cosilla Creo que no puedo pasar aún ¿O me estoy equivocando? Eh, no me digas que me falta algún jefe Y no me toca ahora en la hidra Ah, no Eh, pues igual no puedo matar a una en la hidra Y me he confundido y no tenemos que matar a la hidra No sé qué está pasando Igual no puedo matar a una en la hidra Pero me suena que sí Vale, pues eso Básicamente, eh, que me encontré un par de cofres Y en uno justo había un cofre ender Entonces, ah, mierda Eso se me junta con la mochila No me acordaba Pues, pues liada Vamos a ver que Soy tonto Soy tonto, tío Soy tonto Bueno, pues básicamente que quería Meter más cosas Porque como veis tengo un montón de cosas aquí Esto Para que veáis Si me tomo esto Voy a dejar de quemarme seguramente Y me dejen en paz y pueda estar por aquí Así que me lo tengo que comer Pero no sé cuándo Porque no me deja Pero creo que me tengo que comer esto Porque esto es lo que me soltó el animal Pero, o sea, os acordáis Que esto me lo soltó él, esto, ¿no? Vale, si me lo como No sé si me dejaré de quemar algún día Pero, mirad Ya no hay ceniza Ahora sí Y este ya me dejará en paz Porque ya Ya he hecho todo lo que tenía que hacer Como veis Eso es lo que hay que hacer Por eso dije que eso era muy importante En el anterior episodio Un canguro Vamos a capturar, hombre Que tengo aquí un montón de redes Por eso dije en el anterior Es que tengo miedo de qué es eso, tío Vale, por eso en el anterior episodio Dije que era muy importante guardar eso Vale, lo tengo que... Joder Pues nada bien Por eso dije que era muy importante Porque Básicamente Se trataba de eso Necesitamos comerlo Para poder pasar a esta zona Yo he venido hasta aquí Porque, bueno Estaba aquí He pasado aquí Y me he empezado a quemar Pero bueno A ver Ahora dónde estaba la hidra Ahora no me acuerdo dónde he dejado la hidra Porque me he movido tanto Que ya no sé dónde estaba Pero tenemos que ir Más para allá creo que es Que ahora mismo no sé Dónde está la hidra, tío Si estamos al lado Ahora mismo no sé dónde es Vale, según el mapa Es aquí Según el mapa Tiene que ser aquí Esto es Esto es la zona de la hidra La hidra va a aparecer aquí Va a ser un combate Que no... Bueno Lo único que os puedo decir Combate es Que tiene tres cabezas la hidra Es lo único que sé Que es bastante fuerte Que lanza fuego Es lo único que he podido ver Justo es esta de aquí Pero no sé cómo se mata Es lo único que no he mirado Y el siguiente enemigo es este El Kain Knight Phantom Esto se encuentra en el bosque En el bosque es oscuro Que nunca quiero entrar Pues ahí Entonces en este episodio Lo que me gustaría intentar es Matar a la hidra Lo más rápido posible No sé cuánto va a me costar Igual es todo el episodio, ¿no? Y Si lo mato pronto Porque creo que tiene Trescientos y pico de vida Si lo mato pronto a la hidra Es irme directamente Hacia el bosque En el bosque Buscar un poco La zona de donde está La siguiente dungeon Vamos a decir Que es justo Pues la del Esta, la del Knight ¿Vale? La de Light Phantom Tenemos que buscar esa zona Porque está en el bosque Está muy oscuro Y no me daría poción de ¿Cómo se dice? De visión nocturna Eso es lo malo Pero bueno Si veo que no se ve mucho Para el siguiente episodio Cogeré poción nocturna O sea, ir a esta casa Cogeré poción nocturna Y Luego volveré aquí Y ya está Pero bueno Vamos a matar ya A nuestro enemigo Tenemos poquita comida Como veis Hay un montón de cosas Que estos están encantados Oye, que no está mal Lo voy a ir para casa Porque está bastante guay Vale Ya para decirlo a Hydra Por lo menos no salió chetada Ahí como veis Está Vale, me gustaría hacerme La miniatura Es que tengo miedo De quemarme aquí En el agua Voy a intentar quitar el agua O sea Voy a intentar quitar la lava Para no caerme aquí ¿Vale? Vale Esto me lanza fuego Vale A ver Una miniatura guapa Esa puede ser una miniatura Uy, uy, uy Me ataca, me ataca Me ataca Va, esta no Esta no, justo no Porque me ha quemado A ver, que quiero sacar la miniatura Eso es echando fuego Ahí, ahí, ahí Tengo una meche de fuego Por favor Echarme fuego Una Ah Tengo que sacar Eso, la dos, la dos La dos Ahí me está atacando Esa miniatura puede valer Esa miniatura puede valer Pues he dicho esto Eso Vale, creo que tengo que devolver esas bolas Porque si yo le puedo pegar Pero le voy a quitar muy poca vida Tiene, ¿cuánta vida tiene? Tiene bastante vida No me deja ni pegar Pero Pero creo que si le cortaba la cabeza Eh, salían más cabezas Entonces Es que no le bajo casi la vida Creo que para matar Tengo que devolver las bolas Que me iban a lanzar Porque no le he escrito vida, tío No le he escrito nada de vida ¿No veis? No le baja Mira, le he bajado un puntito de vida Pero nada más Creo que le tengo que devolver estas bolas Vale, justo esta no Porque no es bola Es fuego sin más Estas bolas Pues así se mata la hidra Vale, lo podemos hacer bastante rápido, eh Lo podemos hacer bastante rápido Matarla a la hidra Sé que es un poco aburrido matar así Pero bueno Vale, eh Vais a lanzar fuego Eso Vale, no le doy ni una Espérate Puedo hacer así No le he dado No le ha dado No le da ni una, tío Creo que le tengo que apuntar a la cabeza Puede ser A ver cuando lo lancen No creo que se mata así, eh No estoy 100% seguro Pero creo que se mata así Vale No, ninguna de las dos Ah, se mata rápido esto, tú Sí, tengo miedo de quitarle la cabeza Y que se hagan más, eh Pero bueno Pues así ya sabéis cómo se mata esto Vale, le hago una bolita Bien Ya sabéis que es con flechas No es a... Ay, ahora casi no le baja la vida, tío Vale, vamos a ir dándole Vamos a ir dándole poco a poco Y básicamente me gustaría encontrar la zona No digo de matar al siguiente jefe Sino encontrar la zona Solo quiero encontrar la zona Vale, vale Vale, se me ha gustado todas Increíble Este también va a lanzar No, este es fuego, este es fuego, este es fuego Vale, o sea La hidra no es nada, tío Sí, el más peligroso casi fue la... ¿Quién fue el más peligroso? ¿Un naga o quién? No, le he roto la cabeza ¿Qué pasa? Que ahora creo que van a salir dos cabezas ¿O no? Efectivamente Una ha salido Y otra va a crecer por ahí Vale, pues A ver si puedo Sacar una miniatura Y aquí tiene cuatro cabezas Que me ataquen Eso es Esa me va a atacar, esa me va a atacar No sé si me sirve la miniatura Pero bueno Sí, sí, ya tengo miniatura Vale, pues ya sabéis Cómo no se mata Creo que hay que matarla con esto Sí o sí, eh Creo que hay que matar con eso Así que tengo que esperar Uh, se está Se está haciendo daño solo Vale, tengo que esperar A las bolitas Vaya No, esto no ha lanzado bolitas Tú tampoco ha lanzado bolitas, ¿no? Sí Bolita, bolita Vale, le hemos vuelto a las tres Pues ahí hay que ir dando con las bolitas Porque si le rompo la cabeza Como habéis visto Sale otra cabeza Vale, 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 vale Le hemos dado dos más Le hemos dado dos más Otras dos Vale, le hemos dado otras dos Tú lanzas no, vale Así que voy muy bien equipado, tío Es que yo para esto voy muy bien equipado Entonces no No me resulta muy difícil, eh O sea, pero vosotros venís aquí igual con full hierro Y sería más complicado, tío Mucho más complicado Yo como estoy muy chetado Porque le lanzo para el otro lado Se lanzó para el otro lado Vale, una Dos Le hemos dado una solo ¿Una solo? Uh, pues el que le solo ya da una Eso es más, más bonita No hay que No Creo que le van a salir otras dos cabezas Corre Cuántas más Más daño reciba Más cabezas le van a salir, eh Solo avisos de ella Uy Mira, buena miniatura ahora Mira, 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 mira Esta puede ser la miniatura Mira, mira cuántas cabezas se ven aquí Si no me están apuntando a mi, tío Si me estaría mirando a mí las cabezas Ahora, 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 ahora Esta es la miniatura Esta es la miniatura Miniatura que yo buscaba Todo por la miniatura Ya tengo una miniatura Vale, me acerco un poco Vale, la hemos dado No le queda casi nada de vida, tío Y no hay voz casi nada de episodio Claramente he venido hasta aquí Eh, fuera de cámaras Porque si no iba a ser un coñazo Verme hacer todo el camino Y hacer todo Entonces por eso he venido fuera de cámaras Porque ya Y por suerte Porque me he pegado igual 15 minutos Sin exageraros Para salir de la dungeon del Del esto Del Del miniatura 15 minutos Me ha costado por lo menos Porque me he perdido O sea, me he ido para un lado Y yo, joder Si por aquí no era Y de repente encontré unas jaulas O sea, eran como unas verjas Y dentro de esas verjas Había un cofre Y un hilo Que no me había fijado He abierto el cofre Y pisado el hilo Y he explotado No he muerto No he muerto Porque tengo muy buena armadura Pero todo lo que había en ese cofre Casi todo ha desaparecido Lo único que he podido salvar es Eh, no sé Un arma Un arma No sé si yo alguna de estas O una de las que está en el cofre ¿Por qué disparas para el otro lado? Inútil No, dispara, dispara Sí, sí, sí No, pero este fuego no Eh, me estoy quedando sin comida Eso sí que es un problema Tú, tío ¿Tú lanzado ya esto? No, no me lanzaré No lanzaré las bolitas Que quiero ¿Por qué lo está lanzando Para el otro lado, tío? Es que es tondo Hidra Venga, dispara Eso es Te toca ¿Por qué lanzas todo el rato eso? Tío, no le voy a matar Tú, tú, tú Una de las dos Venga, va Ninguno Vaya Tú, a uno me lanzarás Esas bolitas, ¿no? Es que mirad Qué guapo, tío Está súper guapo Si me gustaría Checar una miniatura Mejor por si acaso, eh Ahí le podría haber matado Pero bueno He sacado varias miniaturas Nada Una O sea, se recupera la vida Se recupera la vida Vale, 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 vale ¿Por qué se recupera la vida? No entiendo ¿Por qué se recupera la vida, tío? No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo Venga, venga, venga Lanzadme Tío, tío Es que es muy complicado, eh No le consigo dar Tú, tío Me cago en el maldito fuego Hay que venir con un cubo de agua Ya veis que Si venís Venid con un cubo de agua ¿Vale? Vale Una por menos, tío Vale Ya está Completado Sí Completado, chavales Completado Hemos matado a la hidra Y eso nos faltan Dos jefes más, tío Aquí Dos malditos jefes Y terminamos En el toilet forest A ver qué nos ha soltado Nos tiene que soltar la cabecita Y Comidita Y un Bueno La cabecita me la puedo poner Oye Ni tan mal, eh Ni tan mal Puedo todo chulo aquí Bueno Y esto no sé qué es Hidra Chop Bueno Pero me falta solo ya Un Dos jefes En realidad son tres Como veis Me falta Este no lo hemos hecho Este no lo he hecho No sé cuál es este Me falta este Este Igual este es el jefe final Es que hay un jefe final Que me fijé Y un día Y no estaba disponible Hmm Ahí sí encontramos Algo de final boss Alfa yeti Naga Lich Hydra Yurgast Knight Snow Mirror room Alfa Pues este Este que es el boss No ves Ahí pone boss Spawner Un día lo puse en otro mundo Y no me funcionaba No sé por qué Y esto no lo hemos conseguido Y esto estaba en el mapa De Minotauro Pero no lo encontré Vale ¿Dónde está el bosque? Yo creo que el bosque oscuro Tiene que ser Este de aquí Este de aquí Tiene que ser el bosque oscuro Así que tendríamos que bajar hasta abajo Voy a intentar ir con el hipogrifo Aunque no sé si voy a poder Yo lo voy a intentar ¿Eh? Si hay un lag de la leche Tío Vale Aquí por aquí Vinimos O sea que todo esto está cargado Si no hay trago en este Ni nada No tendría que tener Ningún problema Ni ir y volver Tío Esos pájaros Me empiezan a matar Pero bueno Aquí lo veis Se va muy mal Tío Tenemos que ir a ese bosque oscuro Este creo que es el ghast Pero estas cosas de aquí No sé si es lo que estamos buscando Si es Uy En este episodio No creo que lo podamos matar Porque ya veis Lo lento que voy Y porque en el bosque No se ve absolutamente nada Hay muchos enemigos Porque es un bosque oscuro 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 Y es el que en la oscuridad Aparece a los enemigos Pues hay muchos enemigos Nada Pues tenemos que ir andando Tío Tenemos que ir andando Porque es que No tira No Vale Vale Vamos a ir andando Y ya está A ver Por aquí voy bien Sí Vamos a ir por allá Más o menos Y si encontramos algo interesante Pues lo cogemos Quiero probar esta hacha A ver cómo va Con eficiencia Ojo A mí Es que va mal Porque va al mundo lento Tío Pero bueno Algo de madridita me llevo Y ya poco Nos queda de esta serie Tíos No sé si queréis Que haga una tercera temporada Me gustaría que me dejarais En los comentarios Si queréis una tercera temporada Y yo pues Iré preparándola Claramente pues No voy a empezar De mañana mismo Sino que tardaré Un tiempo Voy a esquivar esto Porque aquí hay Una naga Vamos a esquivar la naga Uy que bonito koala No voy a coger nada No quiero coger nada Quiero llegar al destino Si puede ser Aunque el episodio Solo haya sido esto Yo con llegar ahora Una serpiente Igual hay que llevarse Una serpiente Una serpiente Habrá que llevarse No a casa Si se puede Porque igual ahora Me dice que ¡Eh! Que sustomado Me cago en la leche Por culpa del lag Es que mira Es que no sé por qué Tardo me encargar Tío Que sustomado Que sustomado Me cago en todo Chaval Vale Por aquí voy bien Creo que sí A ver Vamos a guardar esto aquí Y esto lo saco A ver Si por aquí voy bien Pero es que hay tantas nagas Cerca Mirad O sea Vamos a atravesar Otras naga Tío que hay por aquí Odio esto eh Odio que haya tantas Bichos Aunque podríamos matar a la naga ¿Qué os parece? Porque total Ahora en este episodio No quiero matar al siguiente jefe Entonces voy a matar a la naga Sí Vamos a matar a la naga Porque igual no he sueltado Otra cosa diferente o algo Vamos a matar a la naga Porque Vale Voy suficientemente fuerte Como para matar a la naga Porque ya la hemos matado una vez A ver A ver A ver Maldito lag Por favor Ahí Vale Vamos a matar otra vez a la naga Y luego iremos ya para allá Porque es que si no Yo solo tenía previsto Matar a Opa Solo matar al Como se dice A la hidra Pero Como la No me ha costado mucho matar a la hidra He visto que me ha costado 0, Pues No No sabía que me iba a costar tampoco Pensé que me iba a costar pues Pero Pero A ver A ver A ver No sé que está pasando hoy Pero No sé si hay aquí algún dragón O alguna cosa Vale Eh ¿Dónde está la naga? Ahí está Vale No sé si le podemos dar así Es que mirad Si es que no van las flechas tío Vale Vale La matamos fácil Esto la matamos fácil Es que incluso puedo bajar Vale Yo le voy a ir golpeando Aunque no le haga daño Y yo le golpeo Es que creo que hay tantos lags Que no le afecta ni nada Uy Para Que me lanzas fuera Vale Hemos dado otro golpe Acordaos que una vez Luchamos contra una naga Que estaba un dragón O sea Bueno Hubo una pelea entre dragón y naga Tío Pero bueno Esta vez Lo vamos a matar nosotros Por segunda vez Porque la primera vez Lo matamos nosotros Y fue bastante sencillito Y ahora que estoy mucho más chetado Porque tengo una mejor espada Una mejor armadura Y todo Creo que lo podemos matar En cuestión de segundos 30 de vida le queda 19 Un golpe Un golpe O dos Como mucho No huyas No huyas Ven aquí No huyas No huyas Si que soy muy fuerte Pero no huyas No huyas Venga Cobarde 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 Ah un golpe O sea otra naga muerta Oye Nos deja esto Así que bien Por lo menos Y experiencia Nivel 37 Vale Cofres aquí Creo que no había Pero bueno Nos vamos a tener que ir Ya yendo para Para la zona del bosque oscuro Que vamos a ir ahí Voy a ver si es esto de aquí No sé si será esto de aquí Pero vamos a atravesar esta zona Vamos a ir por aquí Y vamos a llegar aquí Esto creo que es el ghast Para el ghast He mirado Y es una estructura gigante O sea es muy fácil verla Pero esta no me acuerdo Como era la estructura No me acuerdo Vale Así que tenemos que ir para allá Vamos a ir un poquito así Vale más o menos para allá Voy a tirar bloques Porque es que no os quiero Todo Me entero lleno de mierda Porque tengo todas las mochilas Todo lleno tío Pero bueno No pasa nada A ver si puedo colocar el cubo de agua Lo más arriba posible Hop Hop Vale Ahora media hora para cuando baje Vamos a ir mirando el mapa Tenemos que ir más o menos para allá Vale Pues ese agua que está ahí Está bugueada Vale ahora sí Tú 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 Pues sí Hoy el episodio Si encontramos esto pronto Va a ser el episodio cortito Os lo digo este ya Porque mi intención Pensaba que me iba a costar Pues 15-20 minutos Matar a la hidra Porque he descubierto cómo era Porque yo no miro cómo era Yo sabía que si rompías la cabeza Le iban a salir otra Pero no sabía cómo había que matarlo Porque igual tenía truco O cualquier cosa Vale Tenemos que ir más hacia allá No Hacia Ahí Más o menos hacia ahí Yo sabía que tenía truco Pero no sé qué truco Entonces Me dije Pues Puedo mirarlo en internet Y seguir un tutorial O Una Aquí habrá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es lo que os digo? Que voy a Es que igual es esto Igual es esto No, no, no Esto no es No puede ser esto ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Uh! Madre mía No sé qué es esto, tío Es que está muy oscuro Si no entraría Igual dentro, ¿eh? Vamos a ver Entramos No me lo estoy creyendo, tío Un dragón Y no es pequeño, ¿eh? Ese dragón no es pequeño Ese dragón no es pequeño, tío Está cerca de donde tengo que ir yo, tío ¿Me puedo subir? ¿Qué habrá aquí? Vamos a Es que no tengo antorchas, tío Está muy oscuro Me tenía que traer Es que carbón creo No sé si lo tiré Porque tenía muchas cosas Vale, tengo 18 Vale No puedo abrir ni la mochila Vale Voy a guardar esto aquí Mismamente y ya está Vale, bueno, listo También todo lo que veis aquí Esto me lo he encontrado En los cofres y tal Vale Vamos a hacer Así puedo hacer Sí, 16 palitos Vale, hacemos así Tiramos esto Y quiero subir aquí Quiero subir a lo que hay O sea, como he dicho Como el episodio va a ser un poquito más corto Vamos a subir un poquito Tampoco vamos a subir hasta arriba del todo Vamos a subir Un poquito Vale Mira Pensé que había perdido el hipogrifo Me habría enfadado mucho, eh Pero mucho Sigo a perder el hipogrifo Muchísimo me habría enfadado Vale, me he sacado esta red Para poder capturarlo Vamos a subir Nada, un poquito No sé si subir hasta arriba del todo O quedarme Me he bajado Soy gilipollas ¿Dónde está el hipogrifo? ¿Hola? ¡Qué susto me das! Me cago en todo ¡Qué susto me das! Me cago en todo, chaval ¡Guau! Pensaba que Ah, qué bien, oye No, no, no corre No corre Vale ¿Dónde está el dragón? Tenemos que matar a ese dragón Es que es grande, tío Es grande Es uno de los Ah, no, uno Tampoco No sé si es entre los grandes grandes O normalito Pero pequeño no es Vale, le he dado Le he dado No, no, no es Es una etapa 5, eh No es una etapa 5 Vale, eso Quédate ahí atascado Tú eres el que me está provocando Tanto lag, cabrón Bajada de FPS Me estás provocando Y te harán mucho encargar al mundo Por tu culpa Yo tengo que matar Lo siento Es que no es pequeño, tío El dragón, eh Es que igual no es una etapa Es que igual es una etapa 5 No le puedo dar, tío Eso es Es que es una etapa 5, ¿no? Es muy grande Es que el otro día me encontré Una etapa 5 En... En... Directamente No, no es una etapa 5 En la calle, o sea No en el subsuelo Sino a la vista de todo, o sea Vale, no Etapa 3, etapa 3 A esto nos lo damos con patatas, chaval Mira, mira, mira Ya está Nada Un dragón de esto no me hace nada Bueno, por lo menos nos ha hecho una aperturita por aquí, ¿no? Parece Vale, vamos a poner aquí una antorcha Voy a quitar esto Y me voy a colocar Mira, estos bloques de aquí Está Para subir Sube en cualquier bloque Así que No tiene pinta de aquí A ver nada, ¿no? Cago en todo Vale Un puentecillo Pues aquí no tiene pinta de a ver Nada, ¿no? Vamos a explorarlo Un poquito Tampoco demasiado Pero tiene pinta De una ciudad así Pero no Nada, tío No sé si aquí Tiene que haber algo o no Pero creo que no A ver, podríamos subir Con el hipogrifo Ahora que han muerto el dragón Igual me va mejor Vale, me voy a subirme encima de ti No, ¿no? Vale Voy a subir hasta arriba Mira, ahora Mira, tenemos que entrar ahí Tenemos que entrar aquí Y no me acuerdo cómo es la entrada Vale, aquí no hay nada, ¿no? Vamos a entrar aquí A ver Desde aquí arriba, Castor Vale, a ver si hay algo aquí dentro A ver Cubo en mano, por si acaso Me voy a quedar hasta abajo del todo, ¿verdad? Espérate Vamos a ser inteligentes Vale, esto está hueco Aquí no hay nada Aquí no hay nada, chavales Bueno, igual sí, igual sí, igual sí Igual sí, igual sí Ojo, ojo No hay nada No hay nada O sea, una superestructura para nada A ver Me la iba a jugar Pero no me la iba a jugar Porque sí que la voy a palmar Vale Ahora sí me puedo tirar Vale ¿Ha llegado hasta abajo o no? Pero bueno, hago así Y voy para dónde vas Yo creo que si me tiro de aquí ya no muero Pero bueno Aguante ropa, ahora sí Perfecto Pues tenemos que ir al bosque Me queda poca comida, tío Vale, esto lo tiramos, esto lo tiramos Y ya está Vale, a ver Esto me va a quitar de aquí Porque me va a molestar Vale Quiero entrar justo Por la parte de aquí Al bosque Mira, la vuelta está a 1500 metros Estamos cerquita de la vuelta Esta es la zona del dragón Mientras que no aparezcan más zonas del dragón Estoy conforme Vale A ver si encontramos la entrada No me acuerdo cómo es la entrada Repito No me acuerdo cómo era Así que voy a tener que investigar bastante Esto es otra zona del dragón O sea, ahí había una, tío Hay otro dragón por aquí Pero sí, está súper oscuro, tío A ver, quiero ir justo por aquí Hay hadas también Ay, qué pereza, chaval Vale, vamos a ir con estos manos No ves, está súper oscuro, tío Igual tengo que ir a casa por Por una poción de inifu O sea, una poción de visión nocturna, eh Uf, chaval Está muy oscuro Lo bueno es que parece que no hay muchos enemigos Esto puede ser la entrada Esto parecía que era una casa, ¿no? Es que no me acuerdo dónde está la entrada, tíos No me acuerdo Os juro que miré cómo era Dónde estaba la entrada O sea, cómo era No dónde está Sino cómo era la entrada Igual no puedo entrar Es que estos bichos no me dejan entrar a los sitios Bueno, es por eso Ojo que Pero esto es como una ciudad, ¿no? Si me dicen mapa Esto es como una pequeña ciudad Yo lo único que sé es que creo que tengo que entrar bajo tierra Pero no sé si tengo que picar O hay unas escaleras O yo que sé, un ascensor Por aquí delante hay una estructura Esto sigue Ojo que lo hemos encontrado, eh No, no tiene pinta O sí Es que esto es ¡Qué susto! Sí, ya está Lo hemos encontrado Lo hemos maldidamente encontrado Ya está Esto es lo que necesitamos encontrar Esto es lo que necesitamos Voy a poner aquí un marcador de salida Por si acaso Salida Yo que sé Mazmorra Básicamente nos hemos encontrado con esto ¿Cómo se pasa por esta zona? No puedes pasar por esta zona Bueno, ya sabéis que tenéis que matar a los enemigos Básicamente Para que no entiendas mucho este mod Tú Para poder ir De un enemigo a otro De un jefe a otro Necesitas si o si matar a otro El orden Bueno, no sé el orden exacto Tengo una foto del móvil Epa, se me cae el móvil Saqué una foto del móvil Para saber cómo era el orden Aquí lo tengo Si o si primero tenéis que matar A la naga Y luego al lich ¿Vale? Tenéis que matar si o si a eso Luego ya podéis matar A dos enemigos Al Mishroom Al Minotauro O podéis matar al Yeti ¿Vale? Uno de esos dos ¿Dónde está el Yeti? O no sé dónde está el Yeti Esto O al Yeti, ¿vale? Uno de esos dos Si matáis al Yeti Podéis acceder a matar A la reina ¿Vale? A la Snow Queen ¿Vale? A la reina de hielo Si matáis al Minotauro Podéis acceder a matar a la Hidra Pero no si matáis al Al Yeti podéis pasar a la Hidra Tienes que ser De esto a esto De esto a la reina Y ahora tenéis que pasar Después de matar a esos dos Creo que necesitas matar a este Como a este Podéis ir a este Y si matáis a este Podéis ir a por este Y para ir a por este enemigo Básicamente Aparecemos en esta zona de aquí Esto es un altar Un pedestal Por ahí Y esto es como un Como una puerta Que no se puede romper Como veis No se puede romper Esto es como el top Ven aquí Slime por lo menos conseguimos Por eso Esto es como una puerta Que no podemos romper Que no se puede poner nada Que se tiene que abrir De una forma Y vosotros diréis ¿De qué forma se puede abrir? Básicamente Necesitamos Tener aquí un trofeo El que vosotros queráis No he cogido el trofeo de la naga Porque no tenía espacio O lo he guardado en algún sitio ¿Eh? ¿Dónde he guardado? Lo he guardado en algún sitio Dime que lo he guardado en algún sitio El trofeo de la naga Pues no sé No lo veo Igual lo he cogido Pero no lo veo Básicamente Es que no sé si lo voy a perder Tío el trofeo Es que no quiero perder el trofeo Básicamente Necesitáis El trofeo De uno de los enemigos Matados Anteriormente Yo voy a coger Mismamente El de El Minotauro No sé si tiene que ser cualquiera Pero yo creo cualquiera Y lo tienes que colocar Justamente aquí Si yo lo coloco La puerta se abrirá Lo voy a colocar Y voy a acabar El episodio aquí ¡Pum! Ya está Y se ha abierto Y demostríamos que bajar Por aquí Pero Vale Si lo quitamos Vale Se queda abierto Se queda abierto Ahí está Pues me lo llevo Bueno Lo voy a dejar puesto No, 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 no Lo voy a dejar puesto Pues acaso Mira La Naga Mira Ahí te puedo decir La Naga La Hydra Snow Queen El Ghast No sé por qué es esto Pero bueno ¿Por qué voy a dejar? Bueno Espérate Me gusta colocarlo Lo voy a colocar justo Adentro ahí Vale ¿Qué voy a hacer? Básicamente Voy a volver ya a esta casa Voy a usar el teletransportador Este de aquí ¿Vale? Voy a usar el teletransportador Porque si no No vais a ver nada Porque lo de aquí abajo Está muy oscuro ¿Vale? Usaré el teletransportador Iré a casa Haré una poción De visión nocturna O un par Por si acaso Y volveré aquí Y luego ya en el siguiente episodio Entraremos aquí Y mataremos al siguiente jefe Porque es que si no No vais a ver absolutamente nada No tengo muchas antorchas No tengo carbón Y no me quiero pegar aquí Una vida entera Entonces eso haré Fuera de cámaras Y bueno Pues ya no quiero entrar más A materia No quiero entrar Y matar al siguiente jefe Porque cada episodio Vamos a matar un jefe Nos quedan dos jefes Como he dicho El Knight Phantom Y nos falta la Hydra O sea El Gast Si este es el final Buscaré si se puede matar o no Pero si se puede Este y este Lo vamos a matar El siguiente episodio Este Y al siguiente Mataremos el Gast Van a ser dos episodios Que van a ser bastante Intestinos Yo creo Así que por aquí Voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Si le comentáis Y hasta la próxima Adiós Subtitulos por Jnkoil